El pelo no es cualquier cosa, es parte de nuestro cuerpo, de nuestra personalidad y de la forma en que nos presentamos frente al mundo. Es el marco de nuestra cara, lo primero que muchos se fijan cuando nos ven por primera vez y también lo primero que queremos cambiar cuando queremos dar vuelta a la página. Es por eso que hoy queremos celebrar la diversidad de cabezas, el buen gusto de unos y la sabía de otros. Bienvenidos al primer programa que busca los mejores looks de pelos. Bienvenidos a Hair Hunting de Closer TV. ¡Suscríbete al canal! Eso es básicamente el Common Pitch Chile. El concurso de innovación más importante de Estados Unidos está presente hoy en Latinoamérica por primera vez y promete ser un verdadero festival cultural urbano, con la presencia de más de 20 expositores y del ex vicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Al Gore, como orador. También van a estar presentes otras personalidades del mundo de la innovación y la sustentabilidad, como el exo de estéril Charlie Alberti y bandas como The Bochka y The Vendra Bandhart. Para eso estamos precisamente hoy en el Teatro Caucolicán para ver el concierto de The Vendra Bandhart y encontrar los mejores looks de pelos en el Hair Hunting de hoy. Me llamo Caterina, estudio Teoría e Historia de Arte y uso el pelo así porque me gusta especialmente, como por hacer algo, como ya usaba el pelo hace mucho tiempo igual, quería hacer algo diferente. Hola, yo soy Mariana, voy en el colegio, estoy unido en el colegio Rudolf Steiner, también trabajo como modelo en la agencia Wheel of Models y llevo el pelo así porque es más cómodo llevarlo corto y me gusta el estilo. Me llamo Melissa Loyola, estudio de diseño y me gusta el color azul y el rojo, por eso me gusta, llevo el pelo así. Soy Victoria Allende, soy artista visual y pucha, uso el pelo así porque por comodidad en verdad el pelo crespo, como que lo tuve mucho tiempo largo y me sentía muy yapu. Me llamo Micaela, estudio de arquitectura y uso el pelo así porque me gusta el pelo corto, es más cómodo. Hola, soy Camila Álvarez y estudio de diseño industrial, voy en tercer año y metí el pelo de colores porque me gusta la gama de colores que puede existir. Hola, me llamo Javiera, me dicen Ja, estudio de cine y trabajo y soy parte del colectivo El Epidóptero que hace una revista de arte emergente que se llama América Exótica y tengo el pelo así porque creo que en honor a los indios Hopi y un poco como mi estado plumífero, entonces me lo rapo como moicana y me lo tiño de colores. Hola, me llamo María, yo soy de Dinamarca y estoy en intercambio aquí en la Universidad de Chile y mi pelo es corto porque ahora me gusta, no hay una razón, normalmente no es así, normalmente es abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!